hola hola buenos días cómo están ya me cubre la mitad de la cara con el maquillaje y esta mitad no puse maquillaje corrector este maquillo tramita de una vez con ustedes entonces yo me puse primer en toda la cara que siempre siempre primer primer en toda tu cara para que te dure más el maquillaje que no se mete el maquillaje en los poros y también para que este maquillaje te dure todo el día que me quedó maquillaje todo el día además el maquillaje ok recuerda vas a ahorrar de maquillaje vas a ahorrar un poquito de maquillaje el maquillaje chicas se lo pueden poner con esponjita como les guste más o con un poquito de una brocha o ya vieron cómo nos traen con la mano la verdad que no se recomienda con la mano no se recomienda con la mano por lo que es que tienes grasa en la mano entonces te puedes echar a perder pues el maquillaje es importante con una brochita una esponjita cómo les va cómo están buenos días donde me ven ven saludando chicas y también recuerden compartir y comparten compartan no he hecho el conteo pero a ver si hoy en la noche mañana a la noche me ponga a contar de las chicas como quiera la rifa va a ser hasta marzo el sorteo de la tarjeta es hasta marzo si que tienen chance de participar recuerda que entre más participes los más soportines tienen para ganar cómo les va buenos días bonitos a miércoles ya me voy para trabajar lista para irme a trabajar vamos primero un poquito de maquillaje para ponernos guapas si te vas a delinear mucho los labios porque si nos delineamos los labios para vernos más grandes de los labios te puedes salir un poquito de tu contorno pero te puedes también poner un poquito de maquillaje te va a ayudar el maquillaje chicas a que se te vean más este te puedas salir un poquito más de tu de tu contorno y se ve más más este más limpio muy poquito corrector te fijas súper poquito de corrector porque este corrector ocupa muy poquito producto no ocupa tanto producto entonces súper poquito de corrector te va a dejar una cobertura completa este corrector acuérdense que cubre todo cubre de todo cubre de de todo un poquito y lo puedes por ejemplo hablando un poquito con tú con tus manos entonces ya me puse corrector ya me puse maquillaje ya me puse primer vamos a ponernos las cejas es que hay un concurso este en unique y después se me maquillé la mitad de la cara tengo que mostrar la mitad de la cara los productos que es el maquillaje el corrector que es lo que está en especial en el mes correcto la co la cobertura que está muy muy padre entonces ya está sobre sonar la alarma para levantarnos buenos días buenos días como les va chicas hermosas de dónde me ven yo soy silvia yo soy de monterrey chicas pero vivo en arizona y doy tips de maquillaje que es emitido de yunic la máscara punto net pero que vende yunic pero doy tips de maquillaje para todo tipo de maquillaje esto que estoy dando yo lo puede hacer con tipo de cualquier tipo de maquillaje lo importante que sepas es que es muy importante el maquillaje el foundation y invirtes en una buena cobertura y en una buena cobertura la cobertura perfecta estos dos cobertura media cobertura perfecta y el primer hay gente que se pone primer solo chicas con un poquito de rubor si tienes si no tienes muchas imperfecciones te puedes poner un poquito de primer y ya y te ve súper bien pero si tienes un poquito de imperfecciones pues te viene mejor un poquito de de cómo se llama el maquillaje y corrector te fijas un poquito de contorno vamos a iluminarnos un poquito la piel y tenemos un poquito de contorno aquí esto te ayuda a que se vea más limpia la piel más iluminada ahorita no vamos a quitar pero mientras vamos a ponernos la ceja ok vamos a ponernos la ceja como les va como están lo ideal de la ceja es primero maquillar peinártela peinártela y luego delinearla y luego rellenarla eso es lo ideal me veo rara así mejor de nada no va a quitar cómo les va como están donde me ven chicas un poquito de corrector ya pedí los maquillajes nuevos se los quiero enseñar porque se puede ocupar para corrector también o se puede ocupar para maquillaje completo o se puede ocupar para contorno porque viene en una barrita como el lipstick siempre innovando siempre innovando chicas entonces porque fíjense yo ocupo yunique porque me gustó mucho yunique que no tiene parabenos y no tiene plomos ok por eso mi razón que ocupó yunique le voltea la brocha y le voltea la brocha para continuar con el contorno por eso me gusta yunique porque no tiene parabenos ni plomo este no prueban en animales sigue la unión europea para todo lo de los los el control de producto que muchas veces chicas aunque no lo crean en méxico y en estados unidos ponen muchos químicos a los a los a los a los cosméticos entonces te va a ayudar a que tenga la piel más sana menos irritada un poquito de contor de iluminación y que me pongo un poco de iluminador aquí y aquí y ahora sí el rubor y lo que vamos a hacer es que le pongo el rubor chicas y lo que hago es que luego me pongo un poquito ya de este de polvo translúcido el polvo translúcido me gusta mucho como te deja la piel te deja la piel muy bonita entonces como mi brocha nueva no la encuentro pero bueno vamos a ponernos aquí está mi brocha está como les va como están donde me ven chicas quien me ven y pónganme compartido por favor cuando vayan compartiendo para contarlas yo creo que lo voy a contar hoy en la noche o mañana más tardar porque este para que se vayan emocionando y se vayan haciendo buenas vivas cuando vean su nombre ahí digan ya estoy ahí un poquito de polvo translúcido el polvo translúcido te ayuda a que se fije el maquillaje en tu piel hay dos polvo translúcido o spray ok para fijar el maquillaje polvo translúcido o spray lo ideal es que te dejes un poquito ahí en la piel que se absorba siempre tapa tus cosméticos cuando los ocupe siempre tápalos porque eso lo dejamos tapados y luego se nos llenan de polvo entonces siempre es importante tapar los cosméticos como les va chicas bonito miércoles ahí está te fijas parece que no andas maquillada con este maquillaje la verdad que pareciera que no andas maquillada a veces me preguntan que me dicen que bonita piel tiene cilia no es que tengo maquillaje me da cosa porque me dicen que bonita piel tengo y le digo no es que tengo maquillaje en serio no parece porque se ve súper natural recuerda que tu maquillaje debe culminar con tu cuello eso se ve muy natural si se vieron tenía rojes en la cara ya no tengo rojes un poquito de vamos a maquillarnos la ceja pueden ser diferentes formas como hemos visto que me maquillo la ceja me la puedo delinear por afuera o bien nada más me la relleno con los productos ok entonces pueden ser dos formas chicas un delineado afuera un delineado adentro o nada más con el producto irla rellenando ok como si te va a decir más fácil y luego lo que hago es que me voy a poner este serum que es como que es una chiquita para la ceja pero antes de ponérmela el serum lo que hago es que me la peino para difuminar bien el tono para difuminar los tonos me lo peino van a ver como podemos estar guapas en menos de 10 minutos muchas veces decimos no tengo tiempo de maquillarme ahorita me voy a ir así dije no tengo tiempo de maquillarme dije no como no yo tengo tiempo de maquillarme me levanté más tarde se me pegaron las sábanas me voy a querer levantar como les va nada más veo que me ven pero no sé quién me está viendo entonces si me saludan así nos vamos conociendo y también si me pueden decir qué te gusta más para maquillarte o qué tengo o qué tiene unos problemas para maquillarte ok para enfocarme estoy viendo si vale la pena enfocarme en una zona nada más por ejemplo puede hacer pura ceja un este un videíto ok bueno vamos a ponernos el maquillaje de ojos va a ser algo sencillo de ojos damos un delineado un delineado de ojos y este enchínate las pestañas siempre 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 antes de maquillarte enchínate las pestañas ya ven que perdemos es normal que se nos quede el cabello es normal que también se nos quede en las cejas chicas entonces lo que hago yo hay un serum que te ayuda para que este te crezcan las cejas que crezcan se te hagan más grandes se te hagan más gordas más gruesas entonces este está si te lo pones día y noche ve resultados en cuatro semanas si te lo pones nada más una vez al día va a ser resultados en seis semanas y luego ya que te alcanzaste ya que te gustó el arco de tus pestañas lo que puedes hacer es conservarlo ponértelo una vez a la semana o una vez cada tercer día aquí por ejemplo casi no tenía y ya me están creciendo aquí en esta parte de aquí quién sabe por qué no me salieran hola iris saludos hace mucho que no coincidíamos iris cómo estás buenos días chicas cómo les va saludos hasta argentina qué hermosa iris pues iris tú también participa comparte comparte los videos y cada vez que compartas me pones compartido para que participes en la tarjeta de regalo ok para todas y luego vemos cómo te la mandamos hasta argentina puede ser de amazon ya tienen amazon o no para que compartan compartan y podamos este por eso escoger una ganadora una ganadora cómo les va entonces vamos a empezar y vamos a seguir maquillándonos ok bueno para todas y luego vemos cómo te la mandamos hasta argentina vamos a seguir maquillándonos ok vamos a empezar entonces bueno vamos a seguirle nos faltan los labios y nos falta el delineador y la máscara ok voy a ocupar este delineador líquido es un delineador que ya no está pero me gustó mucho es como que gris si se deja abrir porque lo tengo quién sabe por qué se quedó mi música sin música se me quedó este sin abrir aquí tengo una diadema que voy a ayudarme para es lo malo cuando te maquillas con las manos ¿verdad? ¿cómo les va? ¿cómo están? bonito miércoles no puede ser ¿qué te pasó tan rápido? ya estamos a marzo pueden creerlo pueden creer chicas que ya estamos a marzo no se dejó ese abrir vamos a ponernos otro el negro el negro a ver si se dejó abrir ah no este es rojito fíjate tengo rojito tengo café hay azul también pero voy a quedar de negro mejor el negro aquí está el negro ya encontré el negro no se deja abrir aquí está el negro ¿cómo les va? hola Ceci buenos días qué bueno que me están haciendo compartido para irles apuntando chicas este es morado fíjate morado bueno vamos a ponernos el morado ya saben que me gusta mucho el morado me gusta mucho el morado me gusta mucho la uva me gusta mucho el vino entonces vamos a ponernos el moradito ok recuerda el delineado de ojo entre más grande la línea más chiquito esté el ojo ok todo depende que quieras lograr con tu maquillaje entre más delgada la línea más grande esté el ojo y en la parte de aquí por ejemplo si te va a salir un poquito de aquí te va a ayudar eso ah súper bien iris si todavía no llegamos a Argentina y estamos en 13 países chicas hemos estado creciendo mucho cuando empecé yo en diciembre del 2014 yo empecé porque para mí compré la máscara me gusta la máscara dije quiero la máscara nunca pensé que se puede hacer negocio dije ah pues está para comprar en línea y luego ya empecé a ver que se puede hacer negocio lo voy a delinear con este con este labio tiene como que para delinear los labios también te delinearse el labio y lo voy a limpiar súper bien y luego adentro me voy a poner otro color y luego entramos a México luego entramos a España y luego entramos a a Portugal y así hemos entrado en muchos países chicas Italia Alemania de verdad que muy padre y muchas veces hemos tenido mucho crecimiento también en Hong Kong y entramos a ver si hay en otro país latinoamericano cada día somos más chicas que hagamos español con Munich pero está muy padre porque todas nos ayudamos todas somos amigas aunque no estemos en el mismo equipo somos amigas chicas en las reuniones tiene un poquito de brillo le da diferente color a tu labial te digas ese combineros labiales y como queda el tono como les va como están buenos días todo bien voy a poner un poquito de delineador cafecito este me gusta mucho ya me lo acabé son grandes así como estos pero este es uno de mis favoritos es el color chocolate me gusta mucho es como este me lo voy a poner un poquito con lo moradito es el color proper este me gusta mucho hasta eso me lo pongo también para la ceja porque yo tengo que ver un poquito con los rojizos como que me gusta como se ve el iluminador siempre siempre hay que quitártelo bien ok hay que difuminarlo bien porque eso lo dejamos ahí y se debe difuminar y un poquito de máscara y ya acabamos me estoy tratando que se me saque un poquito el serum porque tengo todavía el serum de pestañas las brochas siempre chicas yo las guardo tengo mi de este de unique mis bolsas las ocupo las que no ocupo las guardo para que no se me llenen de polvo ok estas ahorita las estoy ocupando de stand y si las ocupé las dejo aquí afuera y era noche antes de cuando me desmaquillo si tengo noche en el día también las limpio pero si no en la noche también cuando me desmaquillo también las desmaquillo esta la ocupo para desmaquillarme esta me la regalaron a que fui a Houston me dieron esto me dieron una máscara y me dieron un labial para acudir al evento de la oportunidad estas me encantaron porque son de pepino con una toallita te desmaquillas toda la piel no se han probado la nueva línea de productos del cuidado de la piel no son muchos productos chicas es importante que te cuides la piel sin importar que edad tengas porque por ejemplo yo tengo 47 años y me cuido mucho mi piel siempre me desmaquillo la cara me pongo mi crema de día mi crema de noche y mi serum entonces por ejemplo esta limpiador que es este tu limpiador de cara y luego el agua de rosas que la dejé allá se me olvidó traerla el agua de rosas y luego puede ser el serum este serum tiene tres ingredientes a escoger para seleccionar por ejemplo escoger uno para la zona de grasa para un poquito de inflamación de aquí y un poquito de reducción de ojeras ok y luego está el serum este que no tiene este me lo pongo en la noche nada más que no tiene es así como viene para todos igual para todas y la crema de día y la crema de noche la crema de día y la crema de noche y aquí le puedes escribir tú lo que escogiste los potenciadores cada una viene con tres potenciadores yo escogí por ejemplo en noche unos y en el día otros pero dependiendo hay un cuestionario que puedes hacer les voy a poner aquí el enlace para que lo hagan está bien padre porque te va diciendo ahí por ejemplo qué tipo de piel tienes y qué necesitas para tu tipo de piel entonces es un cuidado de piel hecha a tu medida hecha a tu medida y luego también se ve este nuevo este es un nuevo corrector un nuevo maquillaje o corrector en barra ok este no es este es un iluminador pero se parece mucho a este porque ya lo vi ya lo probé por eso les digo muy padre lo vi ahora que fuimos a Houston en el evento entonces me pongo un poquito de máscara la máscara siempre la limpio y con movimientos para arriba chicas con movimientos para arriba esta máscara es hipoalergénica ok no causa alergia yo tengo ya mucho tiempo vendiendo Unique la única que ha causado alergias es la máscara 3D por las fibras pero lo que pasa cuando te causa alergia nada más a una persona le ha causado alergias que de mis clientes que yo conozco este me mandó mensaje y me mandó la foto si te causa alergia lo padre es que te regresan tu dinero por ejemplo a ella le causa alergia el producto y le regresaron su dinero y se quedó con el producto entonces es lo padre de Unique chicas por eso con la confianza de venderlo y de ofrecerlo porque no te gusta lo regresas y si te causa alergia te lo quedas y te regresan tu dinero lo ideal es que no te causa alergia verdad pero si te llegara a causar pues no no pasa nada te fijas como se abre con un poquito de máscara como abre el ojo un poquito de máscara para tus pestañas muy largas si te las quieres poner más largas te pones un poquito más de máscara o te pones tus fibras ok tus fibras 3D que son como injertos de pestañas son como pelitos te las hace más largas yo así me lo voy a dejar chicas porque este voy a trabajar tampoco quiero andar tan tan glamorosa no así que se me perdió la fiesta no entonces aquí también lo mismo un poquito nada más aquí y te va a ayudar eso a que te dejas que te quedas bien chinas bien chinas y el spray fijador el spray fijador te lo pones en toda la piel y lo dejas un poquito que se absorba este spray fijador chicas está muy padre por ejemplo me voy a trabajar yo y me doy un maquillaje todo el día entonces quedo maquillada todo el día listo para la fiesta listo para irme a gimnasio bueno que tengan un bonito día hasta luego gracias por compartirme recuerdan compartan y pónganle compartido ok para que puedan participar hasta luego